Después de cuatro décadas ofreciendo a los EUTES tapas en el entorno de Residencial Whale, el propietario del Lusitano ha decidido clausurar este rinconcito gastronómico con motivos de salud, falta de relevo generacional o una crisis que ha influido en los precios. Prefiero dejarlo como está que irme ahora mismo como estoy, que estoy arriba, y parar ya. Y si viene otro y lo quiere coger, pues bien, porque ya te digo, relevo familiar no hay. Tras el mostrador, Telles ha compartido buenos ratos con sus clientes a lo largo de los años. Hombre, ha habido grandes momentos históricos. Aquí lo hemos pasado muy bien, ten en cuenta que antes estábamos allí enfrente. O sea, este local tiene 20 y algo de años, pero claro, junto con el de enfrente, que es donde empezamos, son 40. Aquí el carnaval se ha vivido mucho siempre, los campeonatos de Mood, aquí tenemos una gran tradición de Mood, tenemos el torneo más antiguo de Ceuta, de Mood, son muchas cosas, y conocer a muchísima gente, muchísima gente que se nos ha ido, porque en 40 años, pues fíjate, grandes clientes, grandes personas de aquí, del barrio. Bajo el luminoso de café Bar Lusitano, este 31 de diciembre de 2022, será la última vez que sus puertas abran al público. Uf, me está costando, tengo ya un nudo en la garganta, porque me va a costar, me va a costar, me va a costar porque son muchos años y me duele esto, me duele y me gustaría que siguiera, pero claro, ya no depende de mí, no depende de mí. Pero mañana, bueno, lo tomaremos con alegría, se haremos un ratito, se nos saltarán las lágrimas como ahora, y nos emborrazaremos y ya está, ya a pasar páginas, que es lo que hay, no hay otra cosa. Significativamente, el mismo día que se despide el año, la familia Telles pone punto y final a una trayectoria hostelera. Eso sí, trasladando un mensaje a sus clientes de siempre. No es una cosa que tenía que pasar y ha pasado antes de lo que yo esperaba, pero bueno, y la gente, bueno, la gente me apoya en todo, se sienten vamos mal, entre comillas, porque claro, es su sitio de refugio, de salir de su casa, encontrarse aquí con los amigos, su partidita de Muz, su ratito, su chiste, su charlita, y bueno, pero habrá que adaptarse y buscar otro sitio, es lo que hay, la vida es esto, una vuelta y otra vuelta, ya está. Ahora se abre otra nueva etapa para este caballa, un camino que empieza este 1 de enero con el nuevo año.